Bienvenidos a Movilidad 4.0, un foro para escuchar a los profesionales que lideran la transición energética y los nuevos tipos de movilidad. Vamos a arrancar con la ronda 1, la ruta del hidrógeno verde. La segunda etapa de la transformación energética en Uruguay incluye diversos desafíos, entre ellas las iniciativas de producción de hidrógeno verde y derivados y los incentivos para invertir en energías en Uruguay. Conocemos las perspectivas de los proyectos industriales que permitirán crear puestos de trabajo y agregado de valor en el país, así como la visión de organismos e instituciones nacionales. Ese es el objetivo de esta primera ronda, la ruta del hidrógeno verde. Va a estar moderando este panel Wilson Sierra, le damos la bienvenida y lo invitamos ya a que suba al escenario y se pueda ir acomodando. También Wilson Sierra, gerente del área de energías renovables de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Menería. Lo van a estar acompañando Sebastián Rizzo, director ejecutivo de Uruguay 21. También le damos la bienvenida y le pedimos que se acerque para compartir con nosotros. Santiago Ferro, gerente de transición energética de ANCAP, también va a estar aquí. Y Martín Bremerman, director de Nuevos Negocios Latinoamérica de GIF Global. Le damos la bienvenida, está desde tempranito esperando. Y por último, Alejo Maizona, gerente general de transporte y equipos del grupo CIR. Mientras ellos se van acomodando, pedimos un aplauso para ellos. Vamos a repasar parte de lo que es su currículum, ¿no? Parte de su trayectoria en el área. Wilson, que va a estar moderando, bueno, es ingeniero químico, egresado de la Facultad de Ingeniería y doctor en química, egresado de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Desde el año 2018 se encuentra vinculado al desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay. Actualmente integra el programa H2U, responsable del desarrollo de la hoja de ruta de hidrógeno verde y derivados en Uruguay. Así como su implementación, va a estar a cargo de moderar este panel, esta primera ronda. Sebastián Rizo, director ejecutivo de Uruguay 21, desde el año 2021 justamente. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Posee además una maestría en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. A su actividad profesional también sumó la académica como docente de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Santiago Ferro, gerente de Transición Energética de ANCAP, está a cargo de las unidades de negocio de exploración y producción de hidrógeno y desarrollo de energías renovables allí en ANCAP. Se ha especializado en la evaluación y gestión técnico-económica de proyectos y contratos de recursos energéticos. Martín Brememann Cabrera, director de Nuevos Negocios Latinoamérica de HIF Global, cuenta con una amplia experiencia internacional en lo que es el desarrollo y la construcción de proyectos de energía renovable y biocombustible, lo que llevó a ocupar la oposición actual de responsable de desarrollo de proyectos del grupo HIF en la costa atlántica, siendo responsable del desarrollo de proyectos tanto en Brasil como en Argentina, Uruguay y Paraguay. Es ingeniero civil en electrónica de la Universidad Católica del Uruguay y tiene un máster en lo que es la Escuela de Negocios Business School de Chile, un currículo extenso para todos. Por último, tenemos a Alejo Maizonave, gerente general de transporte y equipos del grupo CIR, con 18 años de trabajo dentro de lo que es este grupo, comenzando en el sector técnico, luego en el área de servicios para pasar al sector comercial, la gerencia comercial y luego la gerencia general. Todos ellos van a estar dialogando sobre la ruta del hidrógeno verde. Les damos la bienvenida y ya comenzamos, si les parece. Bien. Muchas gracias por la introducción. Para comenzar, en primer lugar corresponde agradecer a nombre de la Dirección Nacional de Energía, del grupo de hidrógeno del Ministerio de Industria, Energía y Minería y en lo personal, por la confianza para moderar este tan distinguido panel. A modo de introducción, tenemos una brevísima PPT, o sea, la idea es básicamente nivelar, poder comentar, si la puedo proyectar, por favor, poder comentar de qué estamos hablando cuando hablamos de hidrógeno en Uruguay, porque la idea a continuación de eso va a ser básicamente el tema de intentar sacar los mayores aportes de los participantes en una modalidad de conversatorio, básicamente. Y bueno, una de las primeras consultas que siempre se nos surgen es por qué estamos hablando de hidrógeno en este momento en particular. Y es así que, bien fresquito, en el día de ayer acaba de comenzar la COP28 y esto de alguna manera enmarca en términos globales la necesidad, tal como se mencionaba en alguna de las presentaciones de las intervenciones previas, de aumentar la ambición en torno a la búsqueda de mecanismos que permitan asegurar el desarrollo de la vida tal cual la conocemos en el planeta. El hidrógeno en realidad es un gas que venimos manipulando en el planeta desde hace varios, diría casi dos siglos. El tema es, el desafío hoy es producirlo de una manera distinta y es por eso de que el hidrógeno arranca a tomar tonalidades de color y en particular aparece el tema del hidrógeno verde que no es otra cosa que una forma distinta de producir una molécula que ya manejamos. Producir una molécula de hidrógeno a partir de fuentes renovables, concretamente eólica y solar, son las que mayormente estamos considerando. Esa energía eléctrica actúa sobre la molécula del agua, la fracción en sus dos componentes, hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno en realidad juega o puede jugar a futuro un papel relevante asegurando un conjunto, disculpenme me voy a parar porque me queda más como si no paso por arriba ustedes, asegurando un conjunto de distintos usos, usos directos como vamos a estar viendo en esta presentación referidos al transporte y la movilidad, la posibilidad de almacenar energía para lo que es la gestión del sistema eléctrico, la incorporación en la red de gas natural y desplazar de esa manera el consumo de gas natural de origen fósil, o usos industriales como combustible para usos térmicos directamente. Ahora, adicionalmente a eso, y también va a estar presente en el módulo de la conversación, existe la posibilidad de obtener un conjunto de derivados que pueden jugar como combustibles, ya sea combustibles de aviación, la producción de un alcohol, como puede ser el metanol, que estamos acostumbrados en Uruguay a la producción de etanol, bueno acá estamos hablando de una molécula más pequeña, un alcohol parecido, pero es otro alcohol que puede ser utilizado en, por ejemplo, lo que es la movilidad a nivel naval, o el hidrógeno combinado con nitrógeno extraído del aire, poder producir amoníaco para su uso, o bien como combustible naval también alternativo, o directamente derivarlo a la producción de fertilizantes. El contexto mundial lo que nos muestra es que las proyecciones al 2050, el mercado internacional del hidrógeno se estaría multiplicando mínimo por 6, razón por la cual existe una potencialidad de participar a nivel desde Uruguay en este nuevo mercado que se viene desarrollando. ¿Cuál es el sentido que tiene para Uruguay este desafío? Bueno, como bien se señalaba el director de Energía en la presentación inicial, Uruguay ha recorrido un camino de descarbonización de la matriz eléctrica en términos, en valores medios esperables, podemos pensar de que el 97% de la matriz eléctrica futuro va a continuar siendo de origen renovable en años de hidrobilicidad media, y que sobre esa base existen condiciones para avanzar en la descarbonización de otros sectores. Y cuando uno mira dónde es que va el petróleo y los derivados que consumimos como país, encuentra que dos terceras partes van con destino al sector transporte. Entonces, tiene sentido la incorporación de combustibles de origen biológico, como etanol en las gasolinas, el desarrollo de medidas de eficiencia, programas de uso de baterías, movilidad eléctrica con destino a baterías, y adicionalmente y en forma complementaria a toda esta batería de medidas, la incorporación, el trabajo para la incorporación del hidrógeno normal en el país. ¿Por qué tiene sentido? Porque en realidad, sin desatender lo que es el abastecimiento de energía eléctrica de origen renovable para lo que es el servicio público, Uruguay cuenta con disponibilidad más que razonable para lo que es el desarrollo de la eólica, la solar, y también otro componente importante que va a aparecer en la conversación, que es el dióxido de carbono de origen biológico o el CO2 biogénico, que permite avanzar en el desarrollo de estos productos que el hidrógeno verde termina siendo militante. La hoja de ruta en Uruguay prioriza el desarrollo de algunos tipos de productos, concretamente prioriza el desarrollo de metanol, de combustibles y fuel, o sea combustibles derivados de energía eléctrica renovable, el uso de hidrógeno como tal para lo que es transporte pesado y la producción posterior de eventualmente fertilizantes. Un tema que ha estado presente, y esto es inoviable en el contexto en el cual nos manejamos, 2023 es el año, uno de los años más secos de los cuales tenemos esta historia. Es el tema del agua y el impacto que la producción de hidrógeno tendría en la demanda de agua. Si vemos acá, lo que tenemos es, estos son proyectos pequeños, un proyecto medio, un proyecto de escala grande de los que tenemos comunicados a nivel nacional, y esto que tenemos acá es el acumulado, lo que se estima que se estaría demandando de agua, si todos los proyectos a los cuales ambicionan lograr concretar la hoja de ruta al 2040, se concretaran. Y lo que tenemos del otro lado, en el resto de la gráfica, son los usos actuales del agua, o sea, permisos de explotación de agua, por ejemplo, con destino a riego, usos industriales, consumo humano y otros usos, por ejemplo, las termas. Y lo que vemos es que, cuando comparamos la demanda potencial de agua de toda la hoja de ruta, es el 0.7%, 0.7% de lo que hoy por hoy se destina al uso de riego, o el 4% de lo que hoy por hoy se destina al sector industrial. Razón por la cual, estamos convencidos de que el desarrollo de hidrógeno en Uruguay tiene posibilidades de ejecutarse sin afectar un recurso tan valioso como es el recurso de agua. Por el lado del suelo, que es la otra duda de la afectación, bueno, nos van a plantar aerogeneradores y plantas aerogueltas fotovoltaicas en todo el territorio. No, o sea, cuando uno hace la cuenta de cuánto implica en superficie asociada a proyectos de energía en la hoja de ruta, llegamos a que el 0.7% de la superficie tendría algún tipo de dedicación a lo que es la producción eólica, que es complementaria en el caso de la eólica con la producción agropecuaria. Y que solo el 0.16% podría tener su afectación dedicada a la producción solar. Razón por la cual, tampoco vemos por allí un problema. Estos son los números de a qué ambición Uruguay al 2040. Ambición A, poder estar instalando 9 gigavatios de potencia dedicada a la electrólisis. Esto es uso de energía eléctrica para obtener hidrógeno a partir de agua, de origen renovable. 18% es lo que se traduce eso, perdón, 18 gigavatios es lo que eso se traduce en capacidad de generación adicional. Para fijar ideas, hoy por hoy tenemos, combinando eólica y solar, algo menos de 2 gigavatios. O sea que estaríamos hablando de una multiplicación por 9. Todo esto se traduciría en un millón de toneladas de hidrógeno verde producido en el país. Inversiones que son cuantiosas, pero que claramente consideramos como posibles realizar en base a lo que ha sido la trayectoria en Uruguay de inversiones privadas con destino al sector energético. Y del lado de los mercados potenciales, el mercado de exportación significa una potencialidad del entorno de los 1.300 millones de dólares al año. Y 540 para lo que es el mercado local. Hoy por hoy estamos trabajando en distintas líneas. La generación de capacidades claramente es la primera y la más desafiante. Tenemos que estar preparados para dar respuesta a todas las demandas que esto genera. Y este tipo de eventos aportan esa dirección. En paralelo a eso se viene trabajando en la definición de aspectos regulatorios. Tal cual señalaba el director en la presentación inicial. El tema de atracción de inversiones claramente, vamos a tener un capítulo ahora en la mesa, es importante. El conceptualizar o prever infraestructuras que sean necesarias para el desarrollo de este tipo de negocios. Y lo otro, el diálogo ciudadano para poder asegurarnos de que todo lo que se desarrolle se haga con la mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Y atendiendo todos los intereses posibles. Simplemente, para terminar, estos son los proyectos que hoy por hoy están anunciados en el país. Tenemos en la mesa dos representantes de dos proyectos, concretamente de GIF Global y del proyecto piloto de SACEMSIR. Y bueno, la invitación a continuación es pasar a conversar, digo, una vez hecha esta primera introducción del tema, pasar a conversar y ahí comienzo por Sebastián. Uno de los capítulos que mencionábamos, que, digamos, el sol local se viene trabajando, pasa por el tema de atracción de inversiones. Entonces, ¿qué tiene Uruguay para ofrecer en ese capítulo, como diferencial que permita ubicarnos en el mapa de, digamos, esto está a una competencia a nivel global? Digo, ¿por qué alguien elegiría venir a Uruguay a trabajar en el tema de hidrógeno verde? Bueno. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias a Pablo por la invitación y felicitaciones por el evento. Yendo a tu pregunta concreta, Wilson, a ver, el tema del hidrógeno no escapa a otro tipo de inversiones que pueda recibir el país. El país tiene una serie de características que llevan a estos proyectos de gran escala y a largo plazo a verlo muy seriamente. Que en Uruguay tengamos normativa, beneficios, infraestructura, que traen ya 30 años para atrás, que nosotros el año que viene tengamos elecciones y sepamos que los beneficios, por ejemplo, para una inversión no se van a modificar. O sea, esto viene de la ley de inversiones, por ejemplo, viene de la década de los 90, pasan los diferentes gobiernos y esto se mantiene. Ley de suelos, ley forestal, ley de zonas francas, ley de parques industriales. Hay toda una serie de, un abanico de incentivos fiscales que no importa quién esté en el gobierno, eso se mantiene. Eso, lamentablemente, en el mundo no es tan común. Para nosotros es muy común, no lo es. Entonces, estamos localizados en una región con muy buenos recursos naturales. Tenemos buen sol, tenemos buen viento para el tema renovables. Ya está más que hablado el tema del 90 y pico por ciento de fuentes renovables para la electricidad. Esto para nosotros, que lo escuchamos todos los días, nos parece muy normal. Ayer me hablaban, por ejemplo, que Alemania, un día con mucho viento, con mucho viento a favor, anda más o menos por el 40 por ciento de las energías renovables en el tema de electricidad. O sea, la primera transición energética ya se hizo, se hizo exitosamente. Y como vos decías, ahora estamos para la segunda, que es básicamente el tema del transporte. Pero tenemos una parte ya hecha muy importante, ¿no? Tenemos la salida al mar, que no es poca cosa. Y estamos cerca de Europa y de Asia, comparados a otros proyectos de hidrógeno que se ponen en el mundo. O sea, es toda una serie de cuestiones que hacen que Uruguay pueda tener costos competitivos, recursos, y por supuesto tenemos nuestros desafíos, ¿no? Vos decías uno, por ejemplo, el de las universidades, el trabajar, conseguir ingenieros en la materia. Pero bueno, en eso ya las distintas universidades, la academia está trabajando. Pero ahí vemos las oportunidades del país, ¿no? Se trazó una hoja de ruta muy seria por parte del ministerio, nosotros venimos trabajando con el ministerio desde el comienzo del gobierno. Hay un equipo, está tú, está María José, está Noelia que está por ahí. O sea, se está trabajando muy bien. Nosotros recibimos muchas consultas afuera porque les llega la hoja de ruta a 2040, bien trazado, paso a paso. Por eso ya hay proyectos concretos que se han comunicado. O sea, el país está bien parado y por eso es que estamos recibiendo bastantes consultas en la materia. Impecable. Muchas gracias. Volvemos luego contigo pensando a futuro cómo seguimos. Pasemos ahora a la visión del sector empresarial. Y comenzamos con Alejo. Alejo, CIR ha tenido una participación desde las primeras etapas de la transición energética que empezamos a recorrer en Uruguay. Ha estado presente en distintos proyectos. ¿Qué nos lleva hoy a dar el paso a la incorporación, a la presentación concretamente, a la convocatoria que se hizo desde ANI, MIEM y LATU, de Fondos No Concursables, para apalancar un proyecto? Obtener, digamos, ser adjudicatarios de esa convocatoria y estar hoy avanzando en la formulación de un proyecto. Nos puede comentar, demostrar respecto a la motivación y también respecto a cuáles son las características principales que ese proyecto va a estar ejecutando. Bueno, más que nada, buen día para todos. Nosotros, como bien decís, CIR tiene más de 90 años en la empresa, en el país, perdón. Es una empresa 100% nacional. SACEM, que nos acompaña y muchos proyectos distintos, tiene más de 70 años. Y, bueno, se incorporó FRAILOC hace un tiempo también. Y la motivación es que entendemos que la única forma de que se siga creciendo y se siga innovando es viendo lo que el país hace. El país entero acompaña. Hablaban de la academia, hablaban del gobierno. Es como una política de Estado que no hay cambio de gobierno, como decía Santiago. Hay cambios de gobierno y se siguen con la política de Estado. Entonces, a uno le da tranquilidad a una escala, obviamente, chica para lo que es el mundo, pero para nosotros muy grande como empresa. Te da la tranquilidad de que podés innovar, invertir, proyectar y todo el entorno va a acompañar. Entonces, ahí fue que se empezó a trabajar hace ya como dos años, más o menos, con el plan piloto. Ya desde la época del proyecto Verne, era como que estábamos ahí en la vuelta mirando un poco. Y, por suerte, resultamos adjudicatarios. Y, bueno, ahora viene todo el proceso de implementar, de conseguir los proveedores, de aprender. Porque esto es incipiente en Uruguay, es incipiente en el mundo. O sea, que no hay nadie que tenga todo el conocimiento junto. Entonces, como empresas nacionales queremos ser parte de este proceso de que el país empuja. Y entendemos que tenemos todo armado en el país como para estar en primera línea y compitiendo con los países a nivel mundial. El proyecto en sí es un proyecto chico. Estamos hablando de una generación de hidrógeno verde, obviamente con renovables. Serían unas 260 toneladas por año de hidrógeno producido. Y la utilización sería en camiones de celda de combustible. Serán más o menos unos 9 camiones. ¿Por qué digo más o menos? Porque no hay rendimientos todavía demasiado probados. Entonces, son todas pruebas que se van a ir haciendo. Y esos camiones van a utilizarse para el movimiento de madera. Ahí tenemos una empresa que también le gusta innovar y también le gusta estar siempre pensando en el medio ambiente, que es UPM. Que sería la receptora de ese transporte de madera. Y, bueno, esos camiones recorrerán a unos 200.000 kilómetros por año. En el periodo de 10 años que dura el proyecto, estamos hablando de dos renovaciones. O sea, dos tandas de camiones, más o menos al millón de kilómetros cada camión. Y, bueno, tenemos que aprender nosotros cómo vendría a ser conocedores de lo que son camiones. Fraylo, como conocedores de la logística. Y después, Sir, la parte industrial. Y Sassemni, que hablar. Aprender mucho de la producción de hidrógeno, del almacenaje, de la compresión. Porque uno puede decir que es agarro agua, la separo. Saco el hidrógeno, lo pongo en un camioncito y lo hago a andar. Pero, créanme que hay 200 millones de complicaciones en el camino. Y las tenemos que aprender y las tenemos que sortear. Impecable. Y junto con ustedes, desde el otro lado de la administración. Y es la motivación última de por qué desencadenar la convocatoria para el piloto. El poder aprender de todo lo que es necesario desarrollar para que eso pueda fluir. Entonces, el aprendizaje es por parte de todos. Nos mantenemos dentro del sector empresarial, pero cambiemos ahora por un momento y pasemos al sector público. Santiago, ANCAP ha estado desde la primera hora trabajando activamente en lo que es el desarrollo del ecosistema del hidrógeno en Uruguay. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué visión tiene ANCAP de cara a la transición energética? ¿Y cómo entra? ¿Qué papel juega el hidrógeno dentro de esa visión? Perfecto. Bueno, primero que nada, buen día. Muchas gracias a la organización por invitarnos a participar de este panel. Sí, con respecto a tu pregunta, o sea, se mencionó por parte del director de energía y acá tú también en la presentación, y eso, Uruguay ya realizó esa primera etapa de la transición energética, más del 90% de su generación eléctrica a partir de renovables. Entonces, eso sienta las bases para lo que llamamos la segunda etapa de la transición energética, en la cual el objetivo es producir moléculas renovables o moléculas sustentables, y entonces claramente es un sector en el cual ANCAP ha estado y va a seguir estando involucrado. Entonces, la visión de ANCAP es jugar un papel clave en esa segunda etapa de la transición energética. Y lo inició hace unos cuantos años con los biocombustibles tradicionales, pero en particular con el hidrógeno se inicia, justamente como tú lo mencionabas, con el proyecto Verne, allá por 2018, que la idea era establecer un proyecto piloto para la producción de hidrógeno verde con finalidad de uso en el transporte de carga. Ese proyecto fue el que derivó, después entró en la órbita del Ministerio, y la ANI que hizo el llamado, y que ahora está liderando CIR con SACEM. Pero estamos manejando, digamos, otros proyectos con distinta escala, tanto de tamaño de proyecto y con distinta escala temporal. Y es así que se hizo por parte de ALUR un llamado el año pasado para la adjudicación del CO2 biogénico, en el cual GIF, resultado adjudicatario, va a ser el desarrollador de ese proyecto de producción de e-fuel, y no voy a agregar ningún spoiler de lo que va a hablar Martín. Pero también seguimos avanzando en otros proyectos, por ejemplo, se habla mucho de transformación de la refinería en una biorefinería. En tal sentido, estamos trabajando en una iniciativa que está avanzando de muy buena forma, en la cual se va a procesar aceites de soja o de canola, sebo de origen vacuno, aceite usado, para en una unidad de HBO producir diésel renovable, o green diésel, o combustible sustentable de aviación, el SAF. Entonces, aprovechando la capacidad de la refinería en cuanto a recursos humanos y los servicios que están ahí presentes, se está avanzando en ese proyecto, que es un proyecto de unas 150.000 toneladas por año de combustibles sustentables, y reitero, se está avanzando muy bien en un proyecto en el cual ANCAP, junto con ALUR, obviamente, que es el que tiene mayor expertise en cuanto a la gestión de las materias primas y quizás en la parte comercial, es un proyecto entero del grupo ANCAP. Y, bueno, por último, ya con una escala un poco mayor y un horizonte temporal aún más alejado en el tiempo, porque quizás estamos pensando 2035, 2040, estamos apuntando a la generación de energía ebólica offshore y la dedicación de esa energía para la producción también de hidrógeno verde y derivados. Sobre eso vamos a estar volviendo en la segunda etapa, porque me interesa ahora consultarle a Martín, porque el proyecto que GIF ha anunciado en Uruguay, sobre el cual viene trabajando activamente desde ya hace algunos años, trasciende lo que es la producción de hidrógeno y le agrega alguna complejidad adicional en torno a lo que es la parte de procesos. Adicionalmente a eso, GIF es pionero global en torno a lo que es la producción de fuels y me imagino que el pensar en un mercado global le agrega algunos desafíos adicionales a la formulación del proyecto. Entonces, un poco la invitación es si nos podés comentar en torno al proyecto que están analizando, evaluando en este momento, y cuáles son las características principales que este proyecto tiene. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Wilson. Muchas gracias a la organización por la invitación. Bueno, a ver, GIF empezó, vamos a ver un poquito de historia. GIF empieza en Magallanes, justamente tratando de resolver este problema de cómo transportar energía renovable desde un lugar tan remoto, sin infraestructura. Pasamos por el hidrógeno primero y después nos dimos cuenta que el hidrógeno, estando tan lejos, tenía sus desafíos. ¿Cómo afrontar estos desafíos para transportarlo? Bueno, ahí habían dos opciones, que es un poco lo que explicaba Wilson al principio. Uno puede ir por combinarlo con nitrógeno y hacer amoníaco, o combinarlo con CO2 y hacer metanol y algún derivado más. En el caso de GIF, como nuestra misión es la descarbonización del mundo, básicamente enfocamos todos los esfuerzos en la producción de combustibles sintéticos que combinan el hidrógeno con el CO2. Este CO2, que en el caso de Uruguay, es una gran componente, es el CO2 proveniente de la planta de Lurem Paysandú, otro componente son, que también ya lo decían antes, es gracias a la gran historia que tiene Uruguay en la forestación, tenemos grandes desechos de biomasa forestal y biomasa agrícola también. Entonces, esta combinación es lo que fue armando un escenario donde GIF, con su misión, se sentía cómodo, encontraba las condiciones país y condiciones de mercado para poder desarrollar un proyecto de combustibles sintéticos. ¿Qué combustibles sintéticos? Básicamente, el objetivo de GIF es desarrollar, pasar con este hidrógeno, que ya explicamos cómo se desarrolla, combinarlo con CO2 de origen, en primera instancia, biogénico, que es de alur y desechos de biomasa forestal, y producir primero metanol. Este metanol puede ser combustible para las navieras, requiere algún refinamiento, pero también hay mucho interés en el mercado mundial hoy por hoy por este metanol. Y posteriormente, la idea de GIF es seguir un paso más y hacer una nueva síntesis que lleve este metanol a gasolina. Básicamente, en criollo nafta. Poder usar esa nafta en los mismos autos. ¿Por qué creemos que este es un gran combustible de transición? Y, bueno, básicamente se puede usar la misma infraestructura, o sea, los mismos autos, se puede usar las mismas estaciones de nafta, se pueden usar los mismos camiones de transporte. Entonces, básicamente es eso, es un combustible de transición que nos va a permitir poder llegar y cumplir con los objetivos medioambientales y de sustentabilidad que nos planteamos a nivel mundial, en las COP, año tras año, hasta que se pueda electrificar toda la matriz de transporte. Uruguay, yo siempre lo digo, y ya se fue diciendo antes inclusive, tiene una gran certidumbre en el cumplimiento de los contratos, una gran certeza en el cumplimiento de los contratos, un país que es confiable, tiene un grado inversor que hace aún más atractiva la inversión de bancos en proyectos de empresas extranjeras en Uruguay, y tiene un marco regulatorio, una impulsión por este tipo de proyectos que ayuda a que se facilite el desembarco acá. Eso es un poco... Impecable. Muchas gracias, Martín. Te he consultado... Vuelvo a hacer una pregunta que capaz que pronto no quedó suficientemente clara, pero pensando por ejemplo en el tema de exportación, o sea, ¿cómo ves que se va a estar desarrollando el mercado de exportación para este tipo de productos? Bueno, buena pregunta, y se me había pasado, así que gracias, Wilson. Mercado de exportación, hoy por hoy nosotros lo que vemos es, hoy por hoy hay mucho interés en acuerdos uno a uno, ahí sí está el H2 Global, que están tratando de armar una especie de marketplace o de mercado, donde van los oferentes, ellos ofrecen al menor precio que pueden producir, vienen los compradores al mayor, pero eso tiene sus procesos que por ahí hay que regularlo, hay que armarlo, no es tan inmediato, nosotros lo que sí encontramos es en la negociación uno a uno entre productores y consumidores u off-takers, no necesariamente el que compra es el consumidor final, ahí encontramos mucha más apertura, mucha más disponibilidad, porque los principales motores o factores de decisión que impulsan estas decisiones de poder hacer esos acuerdos uno a uno, básicamente es las políticas de sustentabilidad o sustentabilidad que tiene cada empresa, y que cada vez son más importantes y son más exigidos por los inversores de estas empresas. Entonces, nosotros lo que sí vemos es, hoy por hoy hay mucha incertidumbre todavía, los que están en el mercado ya comprando o haciendo alguna manifestación es porque tienen este driver de sustentabilidad muy embebido en el core de su empresa, de sus accionistas, precios inciertos, todavía estamos muy lejos de ser un commodity y de poder decir, bueno, tal producto a tal precio, depende mucho de dónde se fabrica, cómo se fabrica, bajo qué estándares, ya nos dimos cuenta que Estados Unidos tiene un estándar, Europa tiene otro y Asia tiene otro. Entonces, todos estos componentes hacen de que todavía hay mucha incertidumbre, pero nosotros lo vemos con muchísimo optimismo hacia adelante. O sea, esto es lo que nosotros prevemos en base a la información que estamos obteniendo es año tras año esto va a ir canalizándose mejor y se va a ir ordenando mucho más. Invejable, muchas gracias Martín. Ahora para una segunda pasada, me gustaría de alguna manera intentar poner el foco básicamente en el futuro, digamos, y en acciones que hoy por hoy ya se vienen ejecutando de cada uno de los actores. Y en torno a eso les consultaría, por ejemplo, cuáles son hoy, por ejemplo, los pasos que en lo local se vienen desarrollando para intentar lograr la mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Todos esos proyectos tienen un aterrizaje en lo local que, bueno, a veces es más fácil, otras veces es más complicado. Y después, el otro aspecto que me gustaría consultarles es proyectando esto sobre la base del optimismo que realmente nosotros compartimos, o sea, nosotros creemos que el país tiene una oportunidad porque el mundo tiene una necesidad de descarbonizarte y tenemos la posibilidad de aportar desde nuestra latitud con este tipo de productos. Y en esa línea preguntarles, bueno, o sea, cuáles son los impactos desde lo social, desde lo económico que ustedes visualizan a los cuales pueden llegar a estar aportando. Hacemos la ronda inversa, conversamos por Martín y después vamos a Alejo y después pasamos a los otros disponibles. Se van a aburrir de escucharme. No pensé, pero como era lo que había acordado. No, ningún problema. A ver, para mí, principal base desde el punto de vista social en general es la transparencia en la información, ¿no? eso tiene que ser la base y es la base para generar confianza en este tipo de proyectos y este tipo de tecnologías. Entonces, nosotros lo que tratamos es todo el tiempo, es más, ahora me pido disculpas porque acabo de volver de Paisandú, y básicamente el trabajo más importante que tenemos es ese, es de poder transmitirle a todo el mundo y en todos los niveles y con distinta forma de transmitir esa información, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué uso de los recursos vamos a hacer y cuál es el fin que percibimos desde el punto de vista de sustentabilidad, más allá de que es un negocio, tiene que tener su rentabilidad, pero básicamente explicar en detalle y ponerlo con ejemplos claros, esto que decías, por a mí me encantó la slide que pusiste ahí comparando el uso del agua que es el gran tema por toda la sequía que hemos vivido en el último año especialmente, más la contingencia de escasez de agua potable en Montevideo puntualmente, es el principal problema que sale, cuando tú lo pones en una gráfica así tan claro, comparativamente con lo que conocemos históricamente en Uruguay que es el riego, ayuda a ir tomando dimensión de las cosas, entonces yo creo que ese es el principal tema, el otro tema es estar abiertos, estar disponibles y estar accesibles, y hacer una acción conjunta entre gobierno, empresas del gobierno y sector privado, donde básicamente también el público en general, las comunidades se queden tranquilos de que va a existir ese contralor, esto es muy importante y la gente tiene que estar tranquila de que no importa la empresa, tamaño, lo que sea, siempre el gobierno a través de sus entidades y de sus empresas va a poder controlar el accionar del privado para que se cumpla con la normativa, la normativa vigente, las actualizaciones, eso para mí es fundamental. Impecable, gracias Martín. Alejo, hablábamos antes de entrar de que claramente un proyecto piloto con la escala del proyecto que ustedes vienen desarrollando tiene alguna complejidad desde el punto de vista económico, pero que tiene a su vez otros drivers son los cuales también es importante, entonces agregarle para tu respuesta de pronto con esta mirada a futuro cómo lo están viendo. Sí, lo que hablábamos era en nuestro caso no nos pegan tanto porque nos reíamos con Martín porque el proyecto nuestro es un kiosquito al lado del que están ellos. Todos los aportes son importantes en esta etapa. Pero a nosotros lo que nos empuja de las propias marcas que nosotros representamos tanto Volvo como Randón empujan mucho en el tema del medio ambiente, la sostenibilidad y eso, entonces eso nos da un espaldarazo de meternos en estas cosas que son muy innovadoras que muchas veces en extensas reuniones empezás a buscar la marcha atrás porque no sabes dónde te estás metiendo pero confiamos en la capacidad que tenemos tanto SACEM como FRAILOC como obviamente CIR de todos estos años que vamos a aprender y el futuro que vemos es tenemos que convivir con lo que hacemos habitualmente que ya te lleva todo el día de trabajo cómo ir mejorando eso convivir con esto que es nuevo y dedicarle el tiempo necesario porque entendemos que va por ahí entendemos que el tema del medio ambiente lo decía el amigo que se va a duplicar el transporte a nivel mundial y entonces no solamente no podemos seguir emitiendo más sino que emitir menos o sea tremendo desafío y entendemos que es por ahí y nosotros queremos seguir innovando queremos seguir aprendiendo y es un efecto además de arrastre hacia el resto o sea cuando empiezan a haber empresas que se meten en esto los colegas empiezan a mirar y empiezan a decir che hay algo por acá y entonces se da un arrastre en capacitación de gente en seguridad o sea la gente empieza a interesar se empieza a aprender y podemos llegar a ser como país conviviendo privados en el sector público empresas de gobierno empujando todo junto como se viene demostrando que por muchos años podemos demostrar que Uruguay puede ser pionero a pesar de ser chiquitito a pesar de estar en un vecindario complicado pero puede ser pionero y mostrarle al mundo de que acá se puede ir por ese camino Muchas gracias Alejo Santiago habíamos dejado para la segunda parte el tema de lo que se viene y los trabajos que desde ANCAP vienen desarrollando en torno al offshore ustedes han sido realmente activos en el pasado en la década pasada en todo lo que es prospección y exploración de petróleo y gas ¿cómo se capitaliza esa experiencia de cara a estos nuevos emprendimientos y bueno ¿en qué están apostando? Sí gracias Wilson realmente cuando visualizamos el futuro energético el offshore tiene un papel fundamental para jugar de esos 700 millones de toneladas por año que decías que se pueden demandar de hidrógeno o sus derivados a nivel global ahí Uruguay tiene una oportunidad de justamente como se dice en varias presentaciones de exportar su recurso solar y eólico al mundo a través de moléculas de hidrógeno verde o esos derivados sustentables y a eso es lo que estamos apuntando el offshore tiene bastantes ventajas respecto al offshore en cuanto a la posibilidad de destinar mayores áreas para la instalación de granjas eólicas con factores de capacidad mucho más importantes y velocidades de viento mayores lo que le permiten en áreas de 500 kilómetros cuadrados la capacidad de generar unos 3 gigas y eso podrían ser 200 mil toneladas por año de hidrógeno verde desde el punto de vista del desarrollo visualizamos flexibilidad en el sentido que la producción podría hacerse estrictamente en plataformas en el mar o podría realizarse en tierra llevando la energía eléctrica por cable a instalaciones en tierra es importante remarcar que tenemos una plataforma continental súper extensa entonces está la posibilidad de instalar aerogeneradores fijos al lecho marino a una distancia bastante importante de la costa o sea no sería un problema digamos desde el punto de vista visual o afectaría el sector turístico el hecho de tener granjas eólicas porque realmente estarían a más de 100 kilómetros de la costa y en cuanto al modelo de negocio estamos capitalizando mucho eso que tú decías el conocimiento en la gestión de las rondas petroleras o sea esa captación de más de mil millones de dólares de inversión del capital privado que obtuvimos en la década pasada en la exploración de hidrocarburos estamos como replicando ese modelo en salir a buscar la inversión justamente en este tipo de proyectos ¿por qué? porque son las mismas empresas muchas veces obviamente las que se incorporan jugadores como GIF que están exclusivamente enfocados en energías renovables pero a nivel global se está dando una transición muy similar de empresas petroleras que pasan a ser empresas energéticas van incorporando cada vez más la producción de moléculas renovables o incluso de energía eléctrica y que están interesadas en este proyecto entonces el modelo de negocio es muy fácilmente de transmitir y de entender por parte de las empresas y ha tenido una muy buena aceptación entonces esperamos poder salir en breve el año que viene con esa licitación de las cuatro áreas para la ronda offshore y también importante destacar que si bien son contratos que se firmarían en los próximos años el año que viene o el siguiente hay un periodo que es de evaluación del potencial del proyecto de la evaluación del recurso eólico y de la capacidad de producción y de las condiciones de mercado que hacen que no implicaría que el desarrollo sea en el corto plazo sino que es en más adelante como mencionábamos 2030 y pico 2040 pero si para poder llegar con capacidad de producir a fines de la década del 30 es como que hay que iniciar los trabajos ahora y a eso es que estamos apuntando impecable Santiago y me das pie para mencionar algo que hoy desde el comienzo estaba por comentarlo porque se planteaba el tema del rol del ministerio en la introducción de Sebastián perdón usted comentaba el tema del liderazgo del ministerio y es cierto el ministerio de industria y minería tiene un rol de liderazgo en el tema de hidrógeno verde pero viene trabajando en conjunto con 8 ministerios todas las agencias el sector académico con ICIT las agencias de innovación ANDE etcétera entonces en forma realmente articulada esto es un impulso de todos y en el caso del offshore particularmente el tema de la gobernanza es un tema analizar y procesar o sea que también ahí hay 4 o 5 ministerios participando o sea que es una empresa que nos trasciende digamos y está bueno hacer reconocimiento público Sebastián a ti te toca el rol de interactuar con el sector privado y conocer todas las falencias que tenemos de la administración o todas las oportunidades de mejora que también tenemos de la administración de cara a ser más efectivo en la atracción de inversiones si tuvieras algún planteo para hacer más allá de las conversaciones que tenemos sobre la mejora ¿por dónde podríamos llegar a mejorar y ser para ser más atractivo en lo que es el aterrizaje de inversiones en este rubro? Pida nomás ¿qué pregunta? Sí trabajamos mucho de la mano con los prospectos los posibles inversores bueno acá tenemos un caso con el cual venimos trabajando hace tiempo ahora esta semana el martes largamos la ventanilla única de inversiones que es una plataforma nueva para que el inversor tenga toda la información que necesita para invertir ahí al principio un canal informativo ya principio año que viene ya vamos a poder hacer que sea un canal donde directamente el inversor pueda abrir su empresa inscribir en BPS en DGI bomberos intendencias ordenamiento territorial lo que sea todo se canalice a través de ahí lo hemos priorizado por sectores y uno de los sectores que pusimos es el hidrógeno verde en particular o sea le estamos dando la importancia que necesita creemos que no vemos que el hidrógeno en particular tenga diferencias con otros sectores sobre en que se puede mejorar esas cuestiones las sabemos y las hablamos en la interna digamos en el gobierno pero la ventanilla única nos ayuda mucho para por ejemplo un proyecto como el de GIF que mañana en tres organismos distintos le pidan el mismo certificado o la misma información la subió una vez y eso ya está eso ya está subido eso agiliza muchísimo en tiempo eficiencia muchísimo y bueno trabajando con lo que decías conjuntamente con el ministerio salimos a presentar a Uruguay porque es bueno para esto en mayo vamos a estar en otro congreso mundial de hidrógeno World Summit ahí vamos a tener una presencia el otro día estuve con la ministra Facio vamos a ver si nos acompaña también bueno está la convocatoria abierta para que nos acompañen en la delegación todas las empresas que sean no tiene que ser empresa de hidrógeno importante saberlo en la cadena de hidrógeno se imagina que aparecen miles de empresas desde una que hace un bulón hasta la logística lo que sea es infinito y ahí vamos a recorrer y aprender bastante de eso para terminar simplemente quería quedarnos con una cosa que mostraste en una de tus slides que hablabas de para el 2040 podrían ser 1300 millones de dólares de exportación de energía Martín ya dijo que los números son variables pero si lleváramos esos números a lo que es hoy las exportaciones de Uruguay estaríamos en que el hidrógeno o sea la energía renovable sería en el top 3 de los productos de exportación del Uruguay o sea Uruguay este año está cambiando este año y el año que viene está cambiando 400 años de historia de exportar carne lana y cuero como los principales bienes para el año que viene si no es este año seguro el año que viene va a ser la celulosa el principal producto de exportación y quien te dice que dentro de poco no sea energía renovable la exportación más o menos de TICS hoy exportamos eso y ustedes saben lo que es la industria de tecnología en Uruguay la exportación de software bueno se asimilaría eso con todas las inversiones que atrás trae eso o sea por qué es tan importante para el país el sector ese y por qué estamos trabajando fuerte por eso impecable muchas gracias y estamos redondeando en tiempo me queda solo una pregunta fuera de que surge acá hay mucha gente joven está el sector académico y demás una consulta como ven ustedes el papel que por ejemplo que pueden llegar a jugar el sector académico de cómo puede vincularse con las iniciativas que vienen desarrollando capaz que para las empresas ¿partimos nosotros? no quien quiera o sea que se sienta como docente de facultad de ingeniería de proyecto industrial venimos trabajando con los grupos de 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 fin de carrera de ingeniería química con proyecto de hidrógeno hace cinco años seis años este justamente todos los distintas este vías de de utilización este fertilizantes verdes metanol y fuels o sea todo todo a nivel de proyecto o sea hay hay muchísimo espacio para cooperación para involucramiento y para desarrollar una vida profesional en este rubro sin no nosotros del lado privado o sea ojalá se se siga creciendo en el lado académico porque después cuando estas industrias suben y crecen exponencialmente siempre hace falta al estudiante al recién recibido que esté más más enfocado y no el ingeniero que hace 40 años sabía de todo y bueno ahora tiene que ser mucho más específico así que agradecido que el sector académico esté empujando por eso yo creo que tiene dos roles como muy claros muy marcados tiene muchos más pero como dos grandes sectores de roles que son uno es el que hablábamos antes agentes de información de comunicación de culturización sobre el tema en sí para ayudar a desmitificarlo dos es como propulsores de la innovación y de la mejora tecnológica pero la innovación no como la pensamos siempre que a alguien se le tiene que caer una manzana en la cabeza y se tiene que ocurrir en la vida fantástica sino como ver qué es lo que se está haciendo en la industria hoy cómo se puede hacer mejor qué es lo que se hace en otros lados cómo puede traer esa tecnología a Uruguay no está estamos lejísimos en la industria del hidrógeno de que sea una por el contrario está todo muy incipiente hay muchos fabricantes que tienen ideas tienen algún prototipo de tecnología pero no es financiable entonces no nos creamos que ya está es algo que hay que tratar de seguirle la corriente sino que es al revés hay que tratar de ver cómo lo podemos hacer mejor más eficiente más optimizado e inclusive diferente esa es la invitación y yo creo que ese es el rol de la academia 100% impecable ya terminando si alguien tiene algún mensaje que se haya quedado guardado o algo que se dio cuenta después de que participó si no en ese caso le pediría un aplauso para todos los ponentes y seguimos en el próximo bloco que se haya quedado en el próximo bloco y se ha quedado